Porque Valdivia, el día domingo no hubo porque hubo elecciones. Ahora está en la cárcel de Rancagua con todo el protocolo que nosotros desde ayer le hemos estado contando que no llegara a ir, hay que ir para el vestuario, hay cosas que están prohibidas. No sabía, ayer tengo entendido que hicieron al vestuario que hay que ir para la cárcel. Sí, claro. Exactamente, el protocolo de vestimenta, de accesorio, de indumentaria, todo está bajo un estricto régimen, digamos, porque obviamente lo más importante es mantener la seguridad de las visitas, de los reclusos, de la cárcel en general. Y por eso hay un protocolo incluso con la alimentación, lo que se puede, no se puede llevar. ¿Y cuando van con niños, chicos, menores de edad también, los revisan así como se ha comentado? O ellos tienen otro protocolo. La verdad que nunca me ha tocado ingresar concretamente con una familia que haya ingresado con menores de edad. Pero sí sé que Gendarmería le pone la misma dedicación a ese tipo de revisiones porque hay muchas personas que utilizan a los menores para el ingreso de edad. Cuando hablábamos que sosténes con relleno, los calzoncillos, también lo que yo me imagino que deberían hacer con los pañales las guaguas. Con exenciones también. Pero es por ahorrarse. O sea, básicamente tú lo podías pensar. Pero bueno, esas cosas sí que tomás. Pero la situación no está fácil hoy día en la tarde fue, tengo entendido que fue Jan Bocellur, ¿no? Sí, con un amigo. Efectivamente. Además de Claudio, obviamente su hermano, que ha estado presente con él todo el tiempo y que ha tomado un poco la bandera de lucha de su familia, ha estado en contacto con la abogada. Es como la apoderada. Sí, fueron los futbolistas o exfutbolistas Claudio Millar y... Perdón, Rodrigo Millar y Jan Bocellur. Ellos son amigos hace harto tiempo, juegan pádel juntos, de hecho hay el campeonato. Estuvieron en el programa televisión de ESPN, juntos como comentaristas. Son bien amigos. Ahora, a mí, de entrada, yo digo que con los amigos uno tiene que estar en las buenas y en las malas. Porque eso me parece muy bien lo que están haciendo ahí, más allá de lo que algunos le han dicho, la imagen pública y no sé qué. Con los amigos uno tiene que estar siempre. Ahora, ¿vamos en vivo al lugar, Pamela? ¿Te parece? Estamos en vivo. ¿Josa Aguilar? Ay, la José. José, tengo entendido que estás de tempranísimo ahí. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, estamos todos bien. ¿Cómo están, Nacho? ¿Pame el panel? Sí, estamos de temprano acá, estamos desde las 8 de la mañana. A mi espalda, acá, estamos esperando la salida de Claudio Valdivia. Claudio llegó a eso de las 14 horas aproximadamente, junto a Jan Bosé Llur y Rodrigo Millar. Ellos entraron, nos quisieron dar muchas declaraciones. Claudio sí habló un poco con nosotros y ahora estamos esperando en cualquier momento salgan de acá del centro penitenciario de Arrancagua. Sí, ahora, José, es verdad que Claudio Valdivia sí habló. A ver, revisemos lo que dijo en sus declaraciones cuando llega hasta el centro penitenciario de Arrancagua. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Bien, gracias por esperar, chicos. Con Jorge, el día miércoles, ¿cómo lo viste? ¿Cuándo? El día miércoles. ¿Qué día hoy? ¿Hoy es? Hoy es martes. Ah, ¿no? ¿O sí? Primera visita. ¿Es primera visita, claro? No, pues no he estado con Jorge en la primera visita. ¿No has tenido la oportunidad de conversar con él? ¿Nada? Todavía no. Sí, nos da el tiempo hoy día es primera vez. Ahí le pongo. Gracias, Claudio. Gracias. Bueno, fue las primeras declaraciones de Claudio en un minuto, bueno, súper complicado, ustedes comprenderán. Pero, eh... Fue bastante amable. Lo que pasa es que hoy día tengo entendido que es su primera visita, ¿lo ves? Porque el día anterior fue que le llevaron obviamente comido o alguna cosa. Al día siguiente de su ingreso, porque además tenía que entrar Paula Vial, su nueva defensa, porque él tenía que firmar el patrocinio y poder, digamos, para que ella pudiera ejercer este rol de defensora. Entonces tenía que firmarle los papeles, pero no era una visita. La visita son los martes y los fines de semana. Ya, y se canceló por las votaciones. Exacto. Y el martes fue el día que él ingresó a la cárcel, en la noche. ¿Se acuerdan que él fue detenido? O sea, recién lleva una semana, Claudio. Hoy día se cumple una semana, porque él fue detenido el lunes, en la madrugada de martes. Sí. El martes pasa a control de detención y en la noche es trasladado a la cárcel de arrancamos. Claro, hoy día a la noche se cumplen una semana. Ahora, ayer hablamos del protocolo que no podían ir con cualquier cosa. Yo no tenía idea que teníais que ir como con pantalones. Pero Claudio tampoco sabía, tengo entendido, ¿no? No, tampoco. José, cuéntanos qué pasó hoy día, qué le pasó a Claudio con la vestimenta, que en darmería hubo algún problema ahí, ¿no? Sí, sí, muchachos. De hecho, sacó risa entre la gente que estaba acá, porque de hecho Claudio llegó en en Chor, llegó en Chor y chala. Entonces, la gente de acá, los vendedores, le prestaron ropa, le prestaron zapatillas y ahí pudo entrar al centro penitenciario por reglamento interno. Sí, porque cómo se va a volver a su casa si esto no está en Santiago. No, si esto está lejos de estar como un poquito menos de una hora aquí, ¿no? Ahora, tú hablaste con una comerciante que te contó, cuéntanos. Sí, de hecho, la comerciante se llama, aguantenme, Jessica. La señora Jessica es quien le armó, por así decir, una vianda a Jorge González y se la entregó a Claudio con diferentes productos, pasta de dientes, champú, confort, comida, etc. Ella fue quien ayudó a Claudio, porque Claudio no entendía mucho cómo era el modo operando y cómo se ingresaba al centro, qué era lo que podía ingresar o no. Entonces, acá la gente le ayudó. Ya, pero debieran haberle informado, Claudio Rojas, la defensa que es Paula Vial, por lo demás, debieran haberle informado la vestimenta que ayer nos contaba la Cecilia con detalle. Sí, de hecho, cuando tú haces el procedimiento de enrolarte, para poder asistir a la visita, te llega un instructivo directamente que te dice cuál es todo el protocolo de acceso al centro penitenciario. Claro. ¿Y qué estándar, perdón, en todos los centros penitenciarios? En general, algunos dependen si son de máxima seguridad, van variando dependiendo del tipo de seguridad, pero esto es más o menos estándar. Ahora, Ceci, ¿por qué le hace la vianda? Tenemos las declaraciones de ello, ¿no? Muchachos, si les puedo dar una información, siendo ya las 17 con 15 están saliendo las mujeres, a nosotros nos informamos que primero salen las mujeres y luego salen los hombres. Así que prontamente tendría que salir Claudio Valdivia y Rodrigo Millar. Que son las dos visitas que quedan dentro. Ay, ahí están algunos. Ay, de cómo se vuelven a estar con sus hijos. Bueno, lo que dijo la comerciante que estaba ahí, veámoslo mientras esperamos la salida también de Claudio y de Millar, miren. Si él llegó el día de encomienda y me vino a comprar unos bolsos, un asparto, unos tomates, las cosas que entran en serie a la encomienda. Y ahora, como ustedes vieron, igual me compró unos bolsitos. Vimos que Claudio llegó en short. ¿Usted le pasó ropa a él? Eh, no, la señora del otro kiosco, que arrienda ropa, porque yo no tengo. Yo solamente le llevé los bolsos. ¿Y eso es por qué? Ellos no pueden entrar al centro penitenciario con short, ¿cierto? Ni hombre ni mujer. Ni con vestido la mujer y ni el hombre ni con short. Todo con pantalón y sin buzo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo Claudio acá? Porque esta es la primera visita. El lunes. Llegó el jueves pasado encomienda, el lunes encomienda y hoy día visita. Ah, o sea, el lunes no había visita, pero también fue. Te fijaste que es distinto a dejarle los productos. Claro, él fue. Efectivamente. De hecho, nosotros vimos a Claudio entrando ese día a la cárcel. Dijo, ¿se acuerdan? Que durante la tarde de ese día o al día siguiente iban a dar una declaración pública como familia. Él entró, pero efectivamente no estuvo de visita. Solo le llevó las cosas. Recuerden que cuando Jorge Valdivia entra a esa audiencia de formalización, no sabe que va a quedar en prisión preventiva. Probablemente no se lo esperaba. Entonces no iba preparado, no llevaba ropa, no llevaba nada. Entonces lo que hace Claudio al día siguiente es llevarle un bolso con ropa, con cosas básicas, digamos, para los primeros días. Sí, sí, pero se ve mucho más tranquilo, Claudio. No sé si usted piensa en lo mismo. Sí, muchacho, así como dice Ceci, los jueves, los días jueves y los lunes son los días de encomienda. Son los únicos días que pueden venir a dejar cosas. Pero básicamente Claudio no tuvo contacto con Jorge el día jueves ni el día de ayer lunes. Yo comentaba que se ve más tranquilo que las veces anteriores que en la prensa lo había ido a entrevistar, cada vez que ha ido a dejarle cosas o no. Sabes que lo he encontrado siempre con la misma templanza, desde el momento en que baja y vemos a lamentablemente, imagino, donde está como casi llorando cuando está en el asesor. Sí, sí, sí. Eso fue hace una semana. Exactamente. Pero yo le veía cara de rabia, yo le veía cara de desconformidad, le veía otra cara. Hoy día lo veo como más tranquilo, como más templado, como que ya está más asumido en lo que está pasando con su hermano y lo veo con otra disposición. De verdad que en la cara es lo que más me llama la atención cómo cambió. Estaba muy rígido, Claudio, muy, no sé, la palabra será asustado, no tengo idea. Hoy día hasta se ve más tranquilo. Claudio Roja, con tu experiencia, cuando se cumplió junto una semana, se acuerda que estábamos en vivo porque fue en la tarde. Es natural que un familiar quiera despotricar, que decide defender. Pero Claudio siempre en su primer minuto era como, si yo hablo, le hago daño a mi hermano. Lo que pasa es que, imagínense ustedes, cualquier familiar de ustedes es privado de libertad. Tú no sabes, porque nadie ha estado preso, ¿verdad? Entonces tú no sabes lo que se está exponiendo ahí adentro. Y de pronto, cuando alguna vez tú vas y te toca abrir la realidad carcelaria y te das cuenta que la gendarmería está haciendo todos los medios necesarios para poder proteger a la persona, que el módulo está tranquilo, que tiene una celda con buenos compañeros, en definitiva los niveles de ansiedad bajan un poco. Ya te calmas un poco y dices, ok, esto se puede aguantar. La incertidumbre ya no está. Exactamente, de que todos los días está corriendo peligro su vida. Pero, por ejemplo, Claudio, él está en este momento en la cárcel con más personas, con dos personas más en la misma celda. Tengo entendido que está con cuatro o con tres personas más. Creo que son cuatro personas las que están ingresadas y están en el 86, que es un módulo de baja peligrosidad. Es súper tranquilo. ¿A qué le llamamos baja peligrosidad? Ligrosidad. Básicamente que no son primerizos y son personas que están ahí por derechos sexuales. Entonces no están vinculados a robos, homicidios. Ni a drogas, ni nada. Exactamente. Y que están en investigación. No están condenados. Exactamente. A eso se llama primerizos. Sí, complementa que están en un proceso. Dentro de todo, lo mismo, violación y robos, igual de violentos. Pasa que... Sí, lo que pasa es que en temas de delitos sexuales, eventualmente dentro de la población carcelaria no es tan compleja. Los más complejos son los que están por delitos violentos. Claro, homicidios. Claro, ahora, Jan Bossellur llegó, yo reitero, yo creo que a mí me parece bien a los amigos que voy a hablar de las buenas y las malas. ¿Tú irías a ver? Yo te iría a ver absolutamente. Ahí se ven los verdaderos amigos. Estaba contigo en las buenas. Una vez hablé de ti cuando... Acuérdate. Acuérdate. Pero bueno, acá, Jan Bossellur, nos acercamos todos a Jan Bossellur y él de esta forma abordó la prensa y dijo que había muchos medios de comunicación. Muchas gracias. No, no, es que le estoy diciendo de muy buena manera, no voy a hablar, me podría dejar. Por favor. ¿Cómo viste, Jorge? Le repito. Entiendo su trabajo, de verdad que... Pero ahora voy a ir para allá. ¿Me podría? Muchas gracias. Oye, ahí estaban las declaraciones de Jan Bossellur. Jan, primero, quiero aclararle a toda la gente, su actitud siempre ha sido así. Él es una persona muy como para adentro. De hecho, nosotros nos vemos casi los fines de semana. De hecho, jugaba con Valdivia y con Claudio y con Jorge, con todo. Es tranquilo. Él es muy tranquilo. Lo que está hablando es que en general es una persona que es súper amable, pero en general no le gustan los medios, solamente es lo que él trabaja. Pero hablaba también de él porque en estas mismas circunstancias... Es el primer futbolista que va... Con millar. Porque igual, a ver. ¿Cuántos se restarían? Hay muchos que se van a restar porque obviamente es una situación tremendamente incómoda también para sus compañeros que hacen fútbol, que hablan de fútbol, que tienen canchas, que están con temas de niños, de niñas. Entonces, obviamente, alguien que esté involucrado en esta situación, por mucho que sea tu mejor amigo, hay gente que se resta porque obviamente le va a molestar. Y el otro compañero también, no me acuerdo cómo se llama el otro... Villar. Villar, Villar. Entonces, como obviamente cualquier persona puede decir... Yo voy a ver prensa. Al momento de estar la prensa, ¿qué voy a decir? En general no hablo mucho con la prensa. Tienen un programa, tengo entendido, no sé si en ESPN sigue trabajando o junto. Entonces, yo creo que igual, me imagino que uno la avisa igual al canal o no es necesario. No, yo creo que... No, no tiene por qué avisar. Ahora puede traer eventualmente un coletazo porque algún tipo de auspiciador... Te puede gastar marcas. Exactamente, las marcas podrían ponerse pesadas. Pero lo que nos pasa a los chilenos... Perdón, acuérdense el tema de López y de María José Prieto, lo que pasó. Claro, porque se damos al revés igual. ¿Se acuerdan que...? O sea, si él va a apoyar a su amigo, las buenas y las malas, no tiene nada que ver con el delito. Habla bien de él. Ya, pero... En Chile se castiga a las personas iguales. Muchachos, Claudio está saliendo en este momento. A ver, vamos contigo, José. Vamos contigo, José, dale. ¿Hay que otros medios más? Bueno, ahí viene Camino Claudio. Él viene con una bolsa verde. Viene de jeans, polera blanca. Delante viene Rodrigo Millar. Vamos a tratar de hablar con él. Claro. Ahí viene, se van a sacar a la red. José está en vivo y en directo desde el centro de refusión de Rancagua. Ahí, en la vuelta de la prensa. Estamos en vivo y en directo, por último. ¿Cómo lo viste? Claro, estamos ahí pensando. ¿Qué está hablando? ¿Ves? Ahí salió distinto. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo lo viste? No, 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 nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claudio, Claudio. Claudio, estamos en vivo para, hay que decirlo. Cuida con lo que me gusta. Claudio. ¿Cómo viste, Jorge? Ya. Él no va a hablar nada, yo creo que con la prensa. El pantalón. El pantalón. El short. El short. Claudio. Ah, verdad, que feriado, muy bien. Te vengo, te llamo. Pregúntale si Claudio va a hablar algún momento con la prensa, o va a mandar un comunicado, o algo que se había dicho. Claudio, ¿qué va a pasar con el comunicado? De Jorge. Claudio, ¿cómo me tratan de hacer un comunicado con la familia? Ahí le están preguntando con el comunicado. ¿Cómo espera de hacer un comunicado? Claudio, ¿qué va a pasar con el comunicado? No, yo creo que él no va a hablar nada. Qué difícil situación, igual para él y todo eso. Pero eso no. Volvió a la misma cara de... Sí, Claudio. Es el primer cuento con los hermanos. Claudio, ¿cómo viste? Está saliendo en vivo con todo eso, con la prensa. ¿Y el pantalón? Es que la contención... ¿Qué tengo el short acá, pues? ¿Qué está hablando del amigo? Sí. Claudio, ¿alguna palabra? Sí, claro. Gracias. Claudio. Diego, ¿puedes abrir? ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? ¿Esto está en vivo? ¿Puedes abrir? Igual que incómodo para alguien que estás yendo a ver a tu hermano. Claudio, estamos en vivo para hay que decirle unas palabras. Queremos saber solamente cómo está Jorge. José, abre un poco, abre un poco. Claudio. Creo que las ganas de hablar están latentes. ¿Cómo está él? Pregúntale cómo está él. ¿Qué dijo? No, no quiero hablar. Quiero hacer la puesta. Bueno, ahí Claudio no quiso dar opiniones. No nos dijo absolutamente nada. Se retira en absoluto silencio, chicos. Sí, ahora, no sé qué, yo me imagino, Willy, tú estás mirando atento, tú un seguidor del fútbol también de todo esto, yo entiendo que es muy bonito, difícil, porque acá él no tiene nada que ver, pero las ganas de hablar o defender a la mano deben estar, es que es difícil quedarte callado en una situación así. Yo creo que es la mejor forma, yo creo que un tema de estrategia, no hablar nada, no contar absolutamente nada. Exacto, este caso tiene un alto grado de potencial comunicacional, entonces eventualmente aquí lo que cualquier persona, mira, imagínate él sale y dice mi hermano está perfecto, está feliz de hablar adentro. Todo puede influir. Toda la gente se le viene encima, después dice, no, mi hermano está destruido dentro, entonces al final que oles el consejo del abogado, yo creo que lo mejor es si vas a ir y vas a ir en prensa, guarda silencio. Espérate, ahora lo que está haciendo, perdónenme que lo interrumpa, pero, ¿está hablando por teléfono? No, acaso, yo creo que está... Yo veo que está llorando. No, está hablando por teléfono. No, no, de hecho, no está hablando, no está hablando por teléfono, no, se nota que está muy afectado. Eso mismo iba a decir yo, que se nota demasiado el caso de altitud. O sea, mira, ahora entendemos, póngase en el lugar también, aquí está toda la presión de los medios, no puede hablar. Ahí llegó su compañero. Claro, yo pensé que está hablando por teléfono. Es la primera vez que lo va a ver, ¿no? Sí, es la primera vez que vea a su hermano después de una semana con todo lo que haya pasado. O sea, es lógico que va a ver. Este es una consulta, es un momento medio complicado que yo creo que como que hay que salir de la cámara ahí porque... Sí, como respetar tu momento. Sí, obviamente. En estos casos así, cuando vas por primera vez te graban, porque por ejemplo el caso es que se va a juntar con su hermano. Lo que conversen ellos, ¿se graba o es solamente... ellos pueden... no nada. No, no, hay una sala solamente donde se permite estar en conjunto, donde tú le entregas las pertenencias, tienen un rato para poder conversar, pero... Cuando se ven en vivo, se pueden abrazar... Sí, no es estas cosas, las películas que tú estabas hablando con teléfono, no, eso no. ¿Cuánto rato son las visitas por lo general? Como tres horas, dijeron. Sí, depende del régimen, pero en general son como dos horas o media. Acá es de tres a cinco. Lo que pasa es que el problema es que tienes que perder mucho tiempo en todo lo que tiene en la entrada, enrolamiento, todo. O sea, la visita en sí se te hace bastante corta. Cuando llegan todos, hay una fila gigante porque llegan todos a buscar su puesto, va corriendo para poder entrar como... Ahora, el problema es que imagínate cuando esta persona te revela la realidad de lo que está viviendo en su día a día, privado de libertad. Y eso yo creo que fue lo que pasó ahora y lo que terminó por desmoronar a Claudio Valdía. Yo creo que él, desde que sale de la reja hasta que llega al auto, estuvo con una actitud como la que le habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Con una mirada fija hacia otro aparte, tratas de no mirar la cara a nadie, no contestar, no responder, ni hacer ningún gesto. No sé si se fijan eso. Absolutamente nada. Esa imagen estaba en vivo. Yo de verdad pensé que estaba hablando por teléfono porque el reflejo no se ve, pero no la vamos a repetir. El resto de las imágenes es cuando él sale, que también estamos en directo. Ahora, es imposible que no te pase algo a ti como audiencia. También, si acá ver a tu hermano encerrado en ese entorno, que era muy distinto de hace siete días, imposible que no te afecte. O sea, no puede haber nadie que no se afecte con eso. Yo conozco gente muy dura que ha llegado muy bien a una visita y de pronto después de la visita todos salen quebrados, absolutamente quebrados. Y es brutal porque en ese momento lo que uno siempre comienza a averiguar es cómo tu día a día, cómo estás y qué estás haciendo, cuál es el sistema que tú tienes, cuántas horas de luz tienes, cómo te llevas con la gente, qué es lo que puede ser. Ahora, lógicamente, seguramente Jorge tiene algún trato un poco, podemos decir, dentro de la cárcel un poquito especial porque es una figura conocida. Los gendarmes tienen especial cuidado con él, los compañeros también, se han preocupado. Pero independiente de que está resguardado y cuidado dentro de lo que se puede estar en su condición, digamos, él no, obviamente, y también, o sea, insisto, sin el ánimo de victimizarlo, ¿no? Él está siendo, él fue formalizado por un delito, está siendo investigado. No es el caso de Jorge. Pero claro, sin el ánimo de victimizarlo, yo tengo entendido que él bien, tampoco lo, o sea, han sido días complejos para él desde que no logra dormir hasta que no ha comido porque, obviamente, también es difícil acostumbrarse a un nuevo régimen, son cárceles concesionadas que tienen que comer ahí, no les pueden ingresar el alimento, tienen que comer obligadamente lo que está. Yo sé que él pidió comida más sana en general. Entonces, claro, para Claudio debe ser muy complejo verlo, además de estar privado de libertad, verlo en esta nueva realidad. Yo creo que es más complejo en este minuto porque me pongo en el lugar de él. O sea, ni Dios quiera que alguna vez un familiar mío, un hermano, esté en una situación así, ni suyo, ni ninguno de los que está aquí. Pero, ¿sabés qué? Es entrar a ese lugar y contenerte de llorar. Sí. Yo encuentro que ese minuto, yo creo que eso se desarma al final. Porque no puedes, delante de la persona que está privada de libertad, demoronarte. Eso es lo que yo te estaba contando, que él iba con una mirada fija, como que él iba tratando de no mirar a nadie para no conectar con sus emociones. Yo creo que eso era. Y después entra el auto y cuando se ve solo, se desborda. Ahora, yo creo que igual, perdón, yo creo que sí, igual hay que destacar algo importante. Más allá de lo que no se hace, yo creo que igual es bueno destacar la hermandad que se ven y que siempre hemos sabido que son súper buenos hermanos y todo, pero en algunos minutos también se han atacado públicamente. Lo dice por tu caso. Es como que cuando tú con tu hermana, es como me parece lógico, es como eso llevarse bien con su hermano. No, 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 lo que está viviendo Jorge Valdivia, que alguien lo asuma públicamente, poner la cara, es muy difícil, aunque sea tu hermano. Pero es que él le iba a hacer, la Daniela Arendt no le iba a hacer, Maite tampoco. La mamá, me imagino que debe estar pasando lo pésimo. Ayúdenme. Por eso digo, yo creo que hay que destacar la valentía, la importancia que ha tenido emocional de Claudio Valdivia a su hermano, porque no tiene a nadie más. Pero yo creo que esta es la forma de devolverle un poco, porque siempre todo el tiempo, por lo que hemos escuchado de Claudio, por lo menos yo lo que lo conozco, él siempre ha dicho que su hermano ha sido como su papá durante todo el tiempo. De hecho, una de las cosas más lindas que valora de Jorge, que nunca lo ha dejado solo en el tema de su matrimonio, con su pareja, cuando terminaron, en la forma de cuando trabajaban. Claudio, de hecho, trabaja mucho con Jorge, de hecho, se ven todos los días. Y entonces, como que yo creo que es una forma como lógico, cuando uno le tiene cariño, respeto y admiración, que es lo que tiene Claudio a su hermano, era como algo básico, que es lo que conocemos nosotros, que es lo que hizo. Sin duda, José, muchas gracias por estar en vivo, en directo. Cualquier cosa nos comunica inmediatamente cuando son las 5 con 34. Willy, ¿tú querías decir algo antes de terminar? Es que yo lo veo de la siguiente manera. Lo que pasa es que, bueno, es un ídolo. Imagínate, para su hermano, como padre, que tú me dices, mi querida Pamelita, y verlo vulnerable debe ser terrible. Entonces yo quería, Claudio, preguntarte, ¿cuál es el mejor y el peor escenario para Mago Valdivia ahora? Hoy en día, lo que el frente son cargos tremendamente complejos, que si eventualmente acreditarse y ser condenado preso, la pena es privativa de libertad, absolutamente. ¿Cabes? Sí, por algo está cumpliendo con la recaudelar más gravosa que tenemos, que es la prisión preventiva. Y eso se sabe en cuánto, porque le dieron 90 días. Sí, pero 90 días son como, por decirte, un estimativo, pero ahí se puede ir ampliando y se puede ampliar indefinidamente. Ahora, la verdad es que mientras aparezcan más denuncias y aparezcan más antecedentes para investigar, la Fiscalía va a seguir ampliando. Hasta el momento solo hay dos denuncias. Claudio, ¿cuándo se sabe si esas dos denuncias van a correr por carriles similares o por carriles distintos? Yo creo que no, son investigaciones que seguramente agruparon porque son los mismos, o sea, son el mismo tipo de materia en definitiva de investigar, y uno puede ser complemento del otro porque tampoco, no hay mucha separación en las fechas que ocurrieron cada vez. Son tres el viernes y el otro el domingo. Entonces te puede establecer, por ejemplo, un patrón de conducta, algún tipo de, no lo puedo decir, pero en definitiva una forma de operar que puede tener él que te da cuenta de que hay una... De acuerdo a lo que hablen las víctimas. Exactamente. Son dos delitos gravísimos, estamos hablando de dos denuncias, las dos son por violación. Las dos son por violación. Mira, y como si no, este tema está pasando en ranca...